Mira, hay una situación que yo he catalogado como los vagones de la discordia, inicialmente, ¿por qué? Eso parece una película viejo oeste. Sí. Los vagones. Los cañones de navarrones. No tipo que son vagos. No, los vagones. Bárbaro, dime flaco, salve ese cuerpo. Mira, en Santiago se hizo noticia que pasearon los vagones del monoriel de Santiago. Empezaron a llevarlo para Santiago. La gente se puso contenta. Wow, los vagones ya vienen. Eso está casi listo, el monoriel. Vamos a tener metro en Santiago. Y eso se vio extraño porque lo llevaron así abiertamente, como montado en los trailers. Y pasearon los vagones, una caravana con los vagones. Y la gente de Santiago viendo sus cosas, sacándole fotos, le hicieron videos, lo subieron a las redes. El cambio. La gente, claro, la gente contenta. En plena campaña. Entonces, sucede y viene a ver que pasa algo que no fue quizá pensado, analizado, evidentemente, por el gobierno. Y es que ahora en futuro han participado muchos sectores, entre ellos empresariales, que tienen inversiones en temas de turismo. Y el más importante es Manuel Estrella. Manuel Estrella fue entrevistado. Y él tiene que ver con el tema de la construcción del monoriel de Santiago. Y se le ocurrió preguntarle a un periodista, donde lo estaba entrevistando, que, como vieron los vagones, llegaron a Santiago, que cuándo va a estar listo, que cuándo le van a inaugurar. Esperando una fecha próxima, porque están llevando los vagones, eso es lo último que se lleva. Y él dijo, no, eso va a estar listo para el 2025. Pero, ¿cómo así? Mi madre. ¿Para el 2025? No, para el 2025. ¿Pero el año 2025? Sí, el año 2025. Primer trimestre del año 2025. Ay, mi madre. Entonces, eso ahí crea una situación, porque el gobierno estaba vendiendo con la caravana de vagones, de que eso estaba a cuarta de chuleta. ¿Verdad? Estaba próximo. Entonces, tengo la información, y esto es el motivo de este comentario, de que eso creó una discordia entre el presidente Luis Abinader y Manuel Estrella, que inclusive le llamó la atención y están peleados. Están peleados por ese desliz. Por ese desliz, porque Manuel no debió hacer eso, y que Manuel es un veterano por haber dicho eso, que pareciera, y ese es el acuerdo del presidente, que pareciera que fue intencionalmente, porque él pudo evadir la respuesta. O decir, no, no, no tengo el dato preciso ahora. Pero Manuel lo que dice es que yo no puedo venir a vendir aquí, yo no puedo dar una fecha que no es. Si yo digo que tiene que estar listo para el 24, y pasa el 24 y no está listo. Yo estoy susceptible a la demanda. Entonces, ahí hay un conflicto en ese sentido. ¿Por qué? Porque pareciera, pareciera un boicot de Manuel Estrella, que yo entiendo que no le conviene, porque está haciendo negocio con el gobierno. Pareciera que Manuel se le vino al presidente, que viene y suelta esa perla en medio de una entrevista, cuando la estrategia comunicacional evidente de pasear los vagones por todo Santiago, era que hay que dar la impresión en medio de la campaña de que se está resolviendo en Santiago. Esa era como una ayudita a Ulises Rodríguez, ¿no? En directa, en Santiago. Pero Manuel entonces le echó un jabón hacia el coche. Esa estrategia comunicacional, diciendo que eso va a estar en el 25. Sí, y no podría ser un tema de cuarto. ¿Cómo por presionar? O sea, uno cuarto. De cuarto alante, por nosotros sacar el 24. Mi cuarto alante, porque al final del día, Manuel Estrella, sí, gobierno, es parte de ese grupo de Santiago, que uno sabe que es poderoso, muy poderoso, pero empresario. No, y además esos pagos, ya desde ahora, señores, estos empresarios van a estar exigiéndole al gobierno los pagos antes de las elecciones, y más como las cosas se están pintando, porque ya no es como hace un año que el PRM estaba ganado. Ya las cosas se están estrechando, entonces los empresarios, esa facturita, vamos, antes del 16 de mayo, por favor. Y tú te pones a pensar, mira, Fitur, ah, no, que David Collado dijo que no, él no paga nada, y usa el Banco de Reserva. Ah, el Banco de Reserva está pagando. Mierda, tiene cuarto el Banco de Reserva. Y recuerda lo que dijo, información que nadie ha desmentido, de Ángel Lockhart, de los miles de millones de pesos que tienen guardados ahí de los préstamos, que lo tienen frisado en el Banco de Reserva. Entonces, ustedes tienen cuarto, páguenme. Tú pagues, tú pagues tu ofrección para eso. Pero ¿y qué más, Mario? Porque es que políticamente, políticamente yo no lo veo, yo no lo veo en otra parcela. Él está bien con Luis Abinader. Tiene a la mujer poderosa ahí, que parte de ellos. ¿Cuál es esa? Raquel Peña. Ah, pero con un buen apellido, ¿no? A la mujer poderosa, no, pero yo le iba a decir. Entró en vigente la ley de la DNI. Está en cuestionamiento. No, pero es la mujer poderosa. Raquel Peña. Hay que manejarse con eso. No, pero yo lo que digo es que... Bueno, ya ustedes saben que el día que salgamos aquí del aire, estamos los tres presos ahí, donde Luis Soto. Yo lo que digo es que a la hora de Manuel Estrella echarle este jabón al salcocho, no solamente se calienta con el presidente, sino que va a tener presiones el presidente de diferentes sectores, principalmente de Santiago. Porque esto beneficiaba al candidato de Santiago. En un momento donde Santiago tiene una debilidad, con un candidato a senador que se ha etiquetado como uno de los peores funcionarios que tiene Luis, y que es el ministro de salud. Y no porque él sea un mal médico o un mal gestor, sino que no ha podido gestionar nada, porque eso no gestionaba la vicepresidenta. Y lo que él pudo hacer entonces, lo poco que pudo hacer, fue que le pusieron los marrones. No, que hay dengue. No, di que no hay dengue. No, que hay cola. Di que no hay cola. Después salían los casos, salieron y él quedó como un manipulador, como un fabulador, como un mentiroso, un ministro. Entonces, ese es el prestigio que él lleva como político a la candidatura de Santiago. Repito, eso no tiene nada que ver con su perfil profesional, porque tengo la información de que es un médico, ¿verdad? Muy respetado. Muy respetado, número uno. Entonces, la política trae estas dificultades. Entonces, la forma que tenía el presidente y el gobierno de impulsar un poquito, ¿no? Electoralmente sus candidatos en Santiago fue esto. Vamos, el monorril, ¿cómo va? No, llevamos los vagones adelante. Una estrategia, para mí, estrategia complicacional. Pasen los vagones, tú lo llevan al pasito, una caravana, entonces lo va a ver todo el mundo, van a sacar fotos y videos, y la gente de Santiago va a estar contenta. Entonces, viene Manuel de Trellano, eso va a estar listo para el 25. O sea, hay un problema. Entonces, ese problema, vamos a ver cómo va a repercutir, porque ya Manuel de Trellano hizo eso en Santiago, pero ¿quién está encargado aquí de la reconstrucción del túnel? ¿Eh? De la 27, que tiene meses, que lo están atrasando, como dijo Maracayo, para las elecciones. Para venderlo como una inauguración, para en víspera de elecciones. Pero que el mismo Manuel de Trellano está trabajando eso. Hicimos el túnel este, que lo hicieron mal. Ahora, tú sabes que, oye, mira el derroche de dinero, como con el dinero de nosotros. Imagínate tú la presión que el gobierno le está haciendo a esos proveedores de los vagones, para que le entregaran esos vagones ahora. ¿Qué significa eso? Que, ok, se lo entregaron, ¿verdad? ¿Ustedes lo quieren ahora? Se lo entregaron. Eso necesita un mantenimiento. Si es verdad, si es como dice Manuel de Trellano, que falta un año y pico para que eso empiece a funcionar, esos vagones, hay que almacenarlos aquí, darle mantenimiento. Eso tiene un maldito costo. O sea, vaina un año y medio parado ahí. Se puede dañar si no le dan el mantenimiento requerido. O sea, miren todo el dinero que van a gastar. Por eso, solamente porque el presidente quiso darle una ayudita a su candidato de Santiago. Por Dios. Para que tú veas. Eso es cosa, tenemos que hacer lo que sea necesario y cueste lo que cueste para ganarle a la oposición. Y pensando así, Mario, hablaste de que se le viró. Y poder tener asidero, pero yo creo que hay un elemento que es importante y que quizás haya cambiado en caso de que no sea coarto el asunto, porque es tu hipótesis que uno maneja también. Sí. Y si es Miguel Gutiérrez el problema. Y si Miguel Gutiérrez ha desatado todo un lío a lo interno de los corrillos políticos y empresariales en Santiago y de repente entiende a Manuel Estrella que no le conviene a Ulises Rodríguez y que le conviene a Fadul, entonces. Fadul, que siga, que siga, bueno. Ah, no, mira, tú sabes que ahí tú tienes un punto. Porque Fadul representa la continuidad de la gestión de Abel, que ya tiene dos periodos, que ya tiene negocios con muchos sectores empresariales en Santiago. Eso es cierto. Por ahí podría ser. Pero tú crees que eso es más importante que mantener buena relación con el gobierno. Pero es lo que yo digo, Mario. Estos empresarios saben muy bien que sus negocios siguen en el tiempo y que los presidentes van y vienen. Y que actualmente la cosa no está tan clara como hace un año. Entonces, ya estos empresarios van, señores, Abinader, ya, tienes la posibilidad de perder. No podemos entonces seguir con todo el apoyo contra la maña porque... Yo no sé si de perder, pero ya hay una posibilidad de segunda vuelta. Sí, la posibilidad está más clara. No, no, pero segunda vuelta es perder en primera vuelta. Porque la dificultad... No, no, claro, no, pero... La dificultad la tiene el presidente. Ya en segunda vuelta uno no puede decir seguro va a perder. En segunda vuelta puede pasar cualquier cosa, que eso es lo que pone... Los empresarios empiezan a asegurarse ahora. Lo que pone a peligrarlo. Empiezan a peligrar sus aspiraciones. Sí, no, pero ese es el temor. Óyeme, si un presidente, por ejemplo, se supone que un presidente cuando lo hace bien y cuando tiene toda cantidad del mundo, o sea, es evidente que se va a reelegir. O sea, yo no vi un momento en que, por ejemplo, en el 16 y Daniel tuviera esa dificultad. O sea, aquí no había nada más seguro que la reelección de Daniel en el 16. Entonces, la de Luis estaba bollante hace un año y medio. Entonces, mira ahora cómo va. Yo decía hace un año, señores, no podemos ser trabajantes con las encuestas porque las encuestas son una fotografía del momento. En el 2019, nadie preveía que el PLD iba a perder en el 20. ¿Tú me entiendes? O sea, ¿quién decía eso en el 2018, 2019, que el PLD iba a perder? Nadie. Sin embargo, perdió. Ganó el PRM. Nadie decía que el PRM iba a ganar en el 20. O sea, yo aventurarme ahora a decir, en el 23, no, lo iba a ganar, va a bajar en primera vuelta. Es muy aventurado porque pueden pasar muchas cosas. Mira ahora cómo dan las cosas, mira cómo están perfilando los empresarios. Fíjate que hay dificultad. Ya las encuestas están dando un escenario de segunda vuelta. Real, ahora. Y un escenario de segunda vuelta, lo que refleja es una debilidad del presidente y una fortaleza de la oposición. Porque el presidente está en su gobierno y una posibilidad de que el pueblo no lo reelige en primera vuelta es una descalificación a su gestión de gobierno. No, y son males que aquí nunca ha habido segunda vuelta. Y si la va a inaugurar Luis Abinader. No, que no ha habido nunca. Que hay muchos años que no hay, no que nunca ha habido. ¿Recuerdan que en el 96? ¿Aquí ha habido? ¿Aquí ha habido? Claro. En el 96. En el 96 fue la única vez. La primera y única vez. La primera y única vez. Después de eso el dominicano como que no... No es que no le gusta, es que no se ha presentado una tercera fuerza con suficiente poder como para dividir la cosa. Ahora, finalmente, no es la primera vez que Manuel Estrella, en caso de que sea cierto y que lo habla, y que sea como el análisis fino de Mario Herrera va por ahí, lo indica, que el señor Manuel Estrella se la pone difícil a Abinader. Recuerde que muy al principio de su gobierno él fue a la casa de Manuel Estrella. Él fue a la casa a enfriarse con Manuel Estrella porque no habían comenzado en buenos términos. Eso es así. O sea que no es de sorprender. No es para nada descabellado. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle me gusta para seguir creciendo, compartir y comentar sobre todo.